Esta noche yo salgo, sin miedo entregado a lo que venga, me cuida lo que cargo Bebé reza por mí, pásame el alma y el reguardo, que esta noche yo salgo Pero mañana me pide lo que quiera, mami espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo, sal pa' la calle y disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera, mami espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera Bebete el clavo que tengo guardado si algún día no estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Yo sé que usted no quisiera Ya loco, ya corto Mejor que me he robado para mí, yo hago dinero todo lo que veo Tú eres lo importante que guardo como un trofeo en el centro de mis palmas Tú me has encerrado los ojos para yo sentir Tú me tienes alto ya Para ese es para el coño, ¿qué es lo que usted quiere? Atento a mí, oíte Atento a quien de este Usted es hombre, coño Y Pando, y Pando, y Pando, ok Este es lo mejor Conmigo, cubre mi falta, yo salgo atrás del dinero porque aquí eso nunca falta, bebé Pero mañana me pide lo que quiera Estamos así caballero, estamos aquí Almano de segunda Haciéndole el corto, o el video de Black Point Y un mensaje positivo Que estamos cansados de las letras estúpidas Esta no tiene estupidez Esta es real, coño Yo no tengo que hablar mucho Simplemente mira para allá y a tu alrededor Y faltan millones de personas Miles, cientos de millones de personas, coño El mejor El mejor Los mejores The Bags The number one Esta noche yo salgo Sin miedo entregado a lo que venga Me cuida lo que cargo Bebé, reza por mí Pásame el alma y el reguardo Dame el alma y el reguardo Que esta noche yo salgo Que esta noche yo salgo Pero mañana me pide lo que quiera Mami, espera, me despierta, le traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo a ser pa' la calle Si no vuelvo a ser pa' la calle y disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera